Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un aparatoso accidente fue el registrado la tarde de este domingo en la carrera 24 con calle 50 cuando este vehículo de servicio público tipo taxi de placas SXI 068 chocó contra esta motocicleta cuyo conductor debió ser ingresado a la unidad clínica La Magdalena ubicada justo en ese lugar. En el hecho provocó que el conductor chocara igualmente contra este poste lo que perjudicó graves daños al taxi implicado en este accidente. Al lugar hicieron presencia las autoridades de tránsito que de inmediato iniciaron las investigaciones de rigor para saber quién pudo haber ocasionado este accidente. Aunque en principio se ha dicho por parte de testigos que fue imprudencia de uno de los conductores que habría omitido una señal de tránsito para ser exactos el pare del mencionado lugar. A esta hora los galenos de la clínica La Magdalena atienden al motociclista accidentado y que en un primer reporte no oficial se dijo presenta fractura en una de sus extremidades inferiores.